Alianza se proclamó el campeón del fútbol salvadoreño tras ganarle 1 a 0 a Paz en la final de la apertura 2019, la cual se jugó en el Estadio Cucatlán. Narciso Orellana escribió su nombre con letras doradas tras ser el autor del gol que dio la Corona 14 al equipo de la capital sobre los 65 minutos. Chicho cabeceó un balón en el área tigría que fue desviado por el defensor Isben Castro y que dejó sin reacción a Nicolás Pacheco y fue así como mató las esperanzas del equipo de Santa Ana de ganar su título número 18 y de acabar con una sequía de 10 años sin título. ¡Suscríbete al canal!